Y así iniciamos un programa más de Meridiano Coco, hoy con el tema, y lo tenía anotado en el papel, los cuerpos en movimiento y cultura con sabrosura, y empezamos el programa así. Desnuda y con sombrilla. Desnuda y con sombrilla. Desnuda y con sombrilla. Desnuda y con sombrilla. El gran trovador cubano Silvio Rodríguez, un poeta que nos deleita hoy con desnuda y con sombrilla, que no es casualidad el tema porque hoy vamos a hablar del movimiento del cuerpo humano y del desnudo en la pintura desde la perspectiva y el ojo, la sensibilidad de un pintor que hoy nos visita y tenemos un gran honor de tener a una personalidad de nuestra ciudad tan amada, el señor Juan de Dios Varela, quien inició su formación en el arte comercial en la Universidad Nacional de la Ciudad de México. Después, él y su familia emigraron a Las Vegas y el señor Varela continuó su educación en CSN, en UNOV y se convirtió en gerente de diseño. Ha pintado más de 15 murales en restaurantes y ha ilustrado más de 12 libros de libros. Y en el Centro Comunitario Cambridge. También. Ah, porque ahí tuve un grupo de autoayuda por un año y medio. Ahí dirigía un grupo de muchachos a que pintaran mi mural. No sé si todavía esté ahí. Voy a tener que ir a verlo, ahora me explicó la curiosidad. Y además usted, señor Varela, escribió e ilustró su propio libro de cuentos. Está por publicarse, ahora sí ya. Va más en serio, me voy a tardar, pero ya vamos a publicar. ¿Y cómo se llama? Ahora, se inició, el nombre inicial es The Mons Story, la historia de la familia Mons. Fue publicado en la internet con el título de Bajo la cama. Pero ahora la publicación final, ya con todos los arreglos de este año, ya se va a llamar No Kids, No Piden. Sin niños, no es broma. Además de eso, usted ha participado en 14 exposiciones aquí en Las Vegas, en Guadalajara, México. Durante tres años estuvo en su propio estudio en el Distrito de las Artes, donde ha impartido clases de dibujo. Realizó exposiciones de arte con artistas locales. O sea, su obra ha sido premiada, la describen como una mezcla de realidad, fantasía y visiones. Sí, más fantasía que otra cosa. Ya, y de pronto se fusionan ambas en el lienzo para que sea el que la mira el que dé la lectura final. El que, en el arte así es, o sea, es el observador, es parte de la obra, así, lo que ellos dicen, cada quien tiene una historia diferente sobre lo que ve, ¿sí? De ahí que el arte sea tan subjetivo, ¿no? Exactamente. La historia la termina contando al final el ojo del que ve. Exacto, el resimidor, sí. Ya. En lecturas visuales, que es como usted llama la lectura de su trabajo, usted le permite al espectador la fantasía de que cuente la historia. Eso me pareció muy fantástico, realista. Sí, porque no podemos, una vez que terminamos una obra, pues la terminamos nosotros, pero la obra continúa, continúa en las exposiciones y continúa en la cabeza, continúa a los ojos del espectador. Y la reinterpretación también que le da cada quien a la historia. Exactamente, sí. Dice usted que asistir a CNN le ayudó mucho a lograr sus habilidades de dibujo y de pintura y de arte y que le agradece mucho a Ann Puff, Wayne Littlejohn, Curtis Furman y Alfonso Liriani, entre otros, por todo lo que ha aprendido allí. Es que yo siempre he recomendado, en las clases que he dado, siempre he recomendado a los alumnos que no dejen de escuela. Lo que yo les enseño es un apoyo para que puedan continuar, pero la escuela es básica para poder salir adelante y especialmente sus días en el arte. Antes de continuar vamos a saludar porque después se enojan. Marco Gamboa nos está viendo, dice, saludos, me encanta el arte. Y Roberto Peláez Romero dice, felicitaciones maestro, un fuerte abrazo y muchos éxitos. Ahí estamos. Maestro, artista, diseñador, muralista, escritor, ilustrador, galerista, exalumno, profesor. Usted tiene una trayectoria impresionante, Valera, y nos gustaría... Es una trayectoria, yo creo, de todos los que emigramos a este país. Que tenemos que hacer un poquito de todo para poder salir adelante. No es una trayectoria muy espectacular, sino que he tenido que pasar por varias etapas. Eso incluye haber cuidado un parque, eso incluye haber trabajado en la jardinería, incluye muchas cosas. Ahora entiendo el jardinerito que te he puesto en esa etapa. Sí, así es. Pero siempre con la mira de continuar mi trabajo de ámbito. ¿A qué edad empezó usted a aprender? ¿A mitad? Sí. Realmente he dedicado, desde que salí de la escuela, porque no salí completo, me he dedicado a diseñar y a hacer, pues a ilustrar libros, a hacer ilustraciones para publicidad. Y en todo eso entra el arte. Otro, le llaman otro tipo de arte porque está muy sujeto a lo que la publicidad necesita. Y ya hacer mi propio trabajo de arte, empecé básicamente y definitivamente cuando mis hijos terminaban la universidad. Y entonces dije, bueno, ahora... Me toca a mí. Ah, qué bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo terminé mi maestría a los cincuenta y pico de años. Mira. Y estaba compitiendo con niños de veinticuatro que no tenían que pagar la hipoteca de la casa ni ir al trabajo. Ni tenían un bebé en casa porque mi esposa también, después de que salieron, que vino ya a su posgrado y todo esto, para seguir adelante. Y no me quejo, no nos quejamos. Había sido muy bonita. Que haga usted una inspiración para muchos de aquellos que nos están escuchando y que sienten que quizás se les fue el barco porque pasó X edad que en su mente existe como un punto delimitador. Sí. Sí, pero que nada más son cárceles que se pone uno, ¿no? Yo me imagino que sí, en el caso, a mí, nosotros fuimos educados realmente dentro de una libertad, no libertinaje, dentro de una libertad de entender lo que estamos haciendo y eso es muy bonito. Yo me quedé enamorada de una obra suya que vi en casa de una amiga en común, Matthew Durán, y a raíz de que era un ave fénix desnuda, usted me contó la historia de ciertas historias que hay con o sin los desnudos. Y eso ha traído a colación el tema de hoy, el cuerpo, el movimiento y los desnudos. ¿Por qué es importante ese tema? Yo creo que porque hay una confusión entre la palabra desnudo y el arte de la figura humana. El arte de la figura humana definitivamente es arte. Y un desnudo puede ser cualquier dibujo que hagamos ahí de alguna compañera de clase, de muchas cosas, ¿no? Pero realmente está muy concentrado en el arte y el movimiento de la figura humana. ¿Se pueden pintar personas vestidas sin entender cómo funciona el cuerpo desnudo? Es bien, es muy buena esa pregunta. Sí, yo hoy en día yo puedo ver a una persona y decir, imaginarme su cuerpo y dibujarlo con cierta exactitud. Y no necesito, no necesitaría que esa persona estuviera desnuda. Pero lo que sí te puedo decir es que con estas nuevas modas ya no hace falta que nadie se desnude. Ahí está el cuerpo, hay que dibujarlo y adelante y con el propósito más limpio, más bonito que es el arte. Ya, cuenta la leyenda que pintores como Da Vinci y otros disecaban, o sea, compraba un cadáver ese de los enterradores y a los hospitales para poder entender cómo trabajaban las musculaturas, los tendones, las articulaciones. En eso consistía su grandeza. Yo ahora abro la internet y ahorita tengo un curso fabuloso de anatomía para artistas. Puedo ver sin ningún problema cada músculo, estoy dibujando a alguien. Puedo entender cómo vienen sus músculos, puedo ver los músculos de la cara. Todo esto es gracias a la tecnología. Es decir, la tecnología nos ha abierto las puertas para hacer mil cosas mejores. Y por eso mi respeto para toda aquella camada de artistas que tenían que memorizar todo. Sí, tenían que memorizarlo. Saludamos al Yoconda Silva que nos está viendo y a Zaira Torres que nos está viendo. Gracias por estar con nosotros. Se lo agradecemos mucho. Vamos a pensar, a mí me intriga hablar del cuerpo en movimiento porque usted plasma el movimiento en algo que se va a quedar estático. Y es casi un oximorón, ¿no? Es una contradicción. Es una contradicción. Sí, la frase que usaste ya la había usado en un movimiento estático. Es completamente contradictorio. O es movimiento o es estático. Pero en el caso del dibujo y del arte lo podemos llamar el movimiento estático. ¿Por qué? Porque hay movimiento y todo. Pero el movimiento, el movimiento es básico para todas las artes, ¿eh? Tú escribes poesía. Tu poesía yo la he leído y tiene un movimiento bellísimo. Sube, baja, conmueve, te hace sonreír, te apaga. La música no se diga. Podemos ver una obertura, podemos ver una orquesta sinfónica, podemos estar ahí y vemos y subimos con el movimiento y bajamos con toda la producción. Es hermosísimo. Es hermosísimo. El movimiento es básico para todas las artes. Hay movimiento en una novela, hay movimiento en la pintura, hay movimiento que parece que no en la música y en las canciones y en todo. El movimiento es básico para el arte. Nos ha traído unos muy bellos ejemplos de cuerpos en movimiento. El movimiento es básico, explíquenos para los que somos todavía niños de teta con el asunto de entender las artes plásticas. No, no, no hay mucha, ¿cómo se llama? Hay, hablar de esa cadencia, ¿no? Sí, es la cadencia, o sea, siempre busco la combinación y la soltura del trazo con el pincel para ver, para sentir, para transmitir el movimiento del cuerpo humano. Aquí tengo un par de ejemplos que tenemos con color. Son bailarines, ¿no? Son bailarines, sí, porque mi pasión es el bailarín, es para mí la persona que más, más nos dice con el movimiento de su cuerpo. Entonces, ahí es donde yo he aprendido mucho para conocer el cuerpo humano, ¿no sé? Y aquí traje un ejemplo más grande, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver esto aquí atrás. Ya. Sí, la fuerza expresiva de los bailarines, pues, para eso estudian. Para decir con el cuerpo y no con palabras. Para flotar. Yo, para mí, todos los bailarines flotan definitivamente. Lo que tenemos aquí, ¿sí? Es un ejercicio de movimiento, ¿sí? Movimiento del cuerpo humano en muchas... Empezó siendo un ejercicio, se fue poniendo junto, fui poniendo una figura aquí, una figura acá de este lado, y terminé haciendo una obra, una obra de este. Pero el paso importantísimo para mí es el primero, el de ver el movimiento del cuerpo humano. Y el movimiento, la fluidez, ¿sí? La fluidez que tenemos en un trabajo, ¿sí? Eso es lo principal, eso se decide en la decisión, en el conocimiento del cuerpo, ¿sí? Y, pues, nada, llevo años, años y llevo muchas críticas, llevo muchas cosas, pero ha funcionado, ha funcionado bonito. Y traje este para mostrarles un poco, ¿sí? Lo que sucede con... Una vez que la idea está firme, ¿sí? Muchas personas quieren pintar sin saber dibujar. A ver, a los principiantes y a los aspirantes a ser consumados pintores, si hay un bailarín tiene que aprender ciertas técnicas, y un escritor tiene que entender la carencia interna de las partes, ¿qué tiene que aprender un pintor? Pues, para mí, principalmente, dibujar, el dibujo, el dibujo, creo que es la herramienta más básica, un lápiz, un lápiz, todo parte de un lápiz, o sea, unos rayones y todo parte de ahí y se va formando y se va creando y lo que pasa, la magia que sucede con saber dibujar, sucede después de que ya conocemos el trazo. Y el cuerpo, entonces, este trazo, en mi caso, el trazo del cuerpo, pero, en la academia, en la universidad, la primera frase que me cayó aquí fue la de mi querido maestro Jiménez, no se me olvidó su nombre, que dijo, ustedes aprenden a dibujar el cuerpo humano y nada, absolutamente nada, se les va a dificultar en un dibujo, pero el cuerpo humano es básico, y sí, nos insistieron mucho en el dibujo del cuerpo humano. ¿Hay que tener un talento natural o es algo que se puede aprender como aprender a nadar? Hay que tener la intención, hay que tener la intención, todos realmente, y yo de eso estoy muy convencido, todos tenemos, nacemos con muchos talentos, si hubiese decidido ser mecánico, hubiera desarrollado mi talento para la mecánica, pero lo dejé, y ahora pregúntenme si puedo hacer algo de mecánica, pues no, no puedo, puedo dibujar las piezas, eso sí, las puedo dibujar, pero, pero ya, este, pero sí, básicamente, de ahí parto yo para, para exigir el dibujo, ¿sí? Ahora nuestros días modernos nos exigen rapidez, nos exigen que todo sea la ventón, que todo sea, y bueno, tenemos el arte moderno. También, sí. Donde se avientan manchas, se nivela, si es cierto, se piensa, no es que no sean buenos artistas, tienen que pensar, y todo eso, pero es un poquito, más abstracto, ¿no? Ah, no, al, al, no sé, a lo loco, a ver qué pasa, y luego viene el pensamiento, y luego van nivelando los colores y todo eso, y finalmente han hecho un trabajo muy bonito, un trabajo de arte moderno, bellísimo, los hay peores, los hay mejores, pero también en el dibujo del cuerpo humano, hay quienes pintan mejor, y hay quienes no pintan, pero todo es válido en el arte. Al final, si tú pintas chueco, y así continúas, y crees en lo que estás haciendo, esa chuecura es tu arte, y cuántas, cuántas obras tenemos que no son perfectas, son una belleza, ¿sí? Una belleza que yo me he dedicado a tratar de encontrar, en el punto de vista personal, ya, si lo apunte, el punto de vista de otras personas, también tómenlo personal, lo que puedan hacer, háganlo, ¿sí? Pero todo el mundo puede, en un momento, darlo ser una artista. Voy a interrumpir, Zaira Torres dice saludos, Yoconda Silvia dice saludos, saludos, Alexander Vivas, saludos, Reynardón, Alexander Vivas dice extraordinario programa con el maestro Varela Coco, dándole calidad a su programa. Mercedes González nos está viendo, Rosana Trazante, Yoconda Silvia dice ¿cuándo hará una exposición el maestro Varela? Mapi Durán dice felicidades, ¿vieron? Y claro, ahí vamos a la pregunta, porque hay una audiencia que nos está viendo, pero habrá otra audiencia que solamente nos va a escuchar, y se va a quedar picada de curiosidad, de a dónde pueden ir a ver, ya sea, sus exhibiciones ya montadas, o a una plataforma en el internet donde aparezcan las mujeres. Hay una plataforma donde pueden ver mi trabajo, no está actualizada, necesito actualizarla porque no le presto mucha atención, pero es juandediosvarela.com, todo junto, con minúsculas, sin separación de palabras, juandediosvarela.com, y ahí pueden ver mi trabajo. Gracias, gracias, me dice que andaba hurgando entre todas sus pinturas más recientes, que sacó casi 100, y que me dice anoche, yo creo que estoy listo para mi próxima exposición, ¿cuándo nos va a dar ese uso? La tengo, no, no hay, no existe, precisamente, lo más posible es que sea en Guadalajara, ¿sí? Ah, bueno. Este, la exposición ya tiene nombre, se llama La Verdad Desnuda, y obviamente es acerca del cuerpo humano, aquí en Las Vegas tendríamos que hallar el lugar adecuado. No, yo entiendo, por ejemplo, las bibliotecas, que se niegan a poner ese tipo de arte, es por las familias que los visitan, lo que no entiendo es por qué les tapan los ojos a los más pequeños, ¿sí? Y que no, que no, nunca van a poder distinguir entre lo que es un dibujo, un cuerpo en pornografía y un cuerpo en el arte, o sea, necesitan saber, poco a poco lo entiendo, ¿sí? Pero necesitamos que cuando es arte, sea más aceptado. Estoy de acuerdo si fuera una cosa que falte al respeto a la gente, pero si es arte, es arte, punto. Les voy a decir una cosa chistosa, cuando yo era chica, en la casa de mi abuela, hasta los seis años, en la casa de mi abuela había un cuadro de una mujer desnuda, y un día bajé el cuadro y con la acuarela le pinté una malla y le arruiné, y era una cosa valiosa, pero mirá ya la censura que ya traía. Después de grandes me curé, ya me curé, pero cuando vos decías de la que he tenido la biblioteca, ¿por qué? Me acordé de que le arruiné el cuadro. A mí el que me impresionó fue mi nieto, el más chiquillo, tendría ocho años, y fuimos a ver una exposición de un escultor muy famoso aquí en Las Vegas que trabaja con los artistas del Circo de Soleil, su apellido de McDonald's, ¿sí? Y este, fuimos a su exposición y fuimos con varias gentes, iba muy pequeño, ¿sí? Y él le dijo a su tío, delante de un cuerpo desnudo, le dijo, mira tío, esto es a... ¡Qué bello! ¡Qué bello! Ya tiene esa conciencia, ¿no? Sí, porque en cierta forma, si bien no se les ha empujado, tampoco se les han tapado las olas, y en estos cuadros que yo hago están a la vista en mi casa, mis nietos entran y salen como Pedro por su casa, ¿sí? Ya irán creciendo, ya irán entendiendo mejor el contexto del desnudo y el arte del cuerpo humano, entonces, este, pues, pero se les da, al menos no se les ponen tapaderas, vamos a decir, si se les permite y se les explica de buena manera qué es lo que está pasando, ¿sí? Ya, mi nieta decía, ya mi abuelo está dibujando otra mamá, porque para ella el techo significaba ser madre. Ah, mira. Entonces decía, mi abuelo está dibujando otra mamá. Y este, antes de que a los niños los adoctrinen con todos los tabúes sociales y religiosos, pues son puros, y no ven malicia, no ven maldad las cosas. Exactamente. Eso es un agua que la vamos enturbiando los adultos de su vida más tarde. Sí. Sí, nosotros mismos nos vamos creando, creando tabucos, ¿no? Entonces, pues, por ahí viene todo y afortunadamente en la familia, en la casa, se ha apoyado mucho mi trabajo. Este, no faltan las bromas, obviamente, no falta esto, no falta lo que, pero el apoyo es sincero, toda mi familia, incluyendo mis nietos, que ahora ya, ya están bien grandes, pues, todos vieron mi trabajo desde muy chicos, el cuadro que mencionaste. Es un cuadro que muestra el desnudo de frente y no ha tenido cabida en ni una suave posición aquí en la media. Entiendo lo, entiendo lo que ellos quieren, quieren mantener una imagen limpia, perfecta para las familias, ¿sí? Entonces. Creo que el proyecto de Downtown y el Art District está abriendo, haciendo más apertura a todo este tema, porque hace unos meses estuve ahí para un First Friday y era el mes de la parada gay, se llama Pride, y habían hecho una exposición específicamente sobre dos chicos, dos chicas y todo ese, todo ese tema, muy explícita, muy hermosa la exposición y completamente, digamos, al aire libre. Libre, pero si lo notas, es, ahí las familias no van. No, es muy adulto el evento. Es muy adulto y, pues, estamos de acuerdo, el adulto tiene que tener un criterio más amplio, si no, pues, que se vaya con los niños. Vamos a pasar a un poema de Pablo Neruda. Perfecto. Que también celebró la Mujer Desnuda, como una pequeña, digamos, intermission. Una pausa y regresamos con usted, ¿qué le parece? Me parece perfecto, gracias. Dice el gran poeta Neruda, Desnuda eres tan simple como una de tus manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda eres dilgada como el trigo desnudo. Desnuda eres azul como la noche en Cuba. Tienes enredaderas y estrellas en el pelo. Desnuda eres redonda y amarilla como el verano en una iglesia de oro. Desnuda eres pequeña como una de tus uñas, curva, sutil, rosada hasta que nace el día y te metes en el subterráneo del mundo. Como en un lago, como en un largo túnel de trajes y trabajos, tu planidad se apaga, se viste, se deshoja y otra vez vuelves a ser mano desnuda. Puedes percibir también el movimiento de la poesía y nuevamente la palabra es luna, ¿sí? Este poema de hecho salió en la película El cartero. El cartero de Neruda. Que era contando la historia de Neruda cuando estuvo en el exilio y era este chico que traía las cartas y se había enamorado de una chica del pueblo y le pedía a Neruda que le ayudara a escribirle a la chica para conquistarla. La madre de la chica se topa con este poema y da por sentado que se están acostando en el cartero con la hija y se arma un escándalo. Buenísima la película, si no la has visto, vale la pena. No la vi. No, yo tampoco la he visto. El cartero de Neruda. Ah, mira. Sí, es ya... El de Bucarda en YouTube, seguro. Sí, debe tener su ya 20 años que salió algo por mi estilo. Aparte del cuerpo desnudo, usted tiene otros temas también. Porque lo he visto hacer caricaturas muy cómicas. Estamos... Hemos hecho caricaturas para el periódico. Hemos... La ilustración de libros infantiles es una belleza. A mí me encanta. Trabajo mucho para los niños, ¿eh? La imaginación es increíble. Y el problema con los niños es que la escritura es para ellos y los dibujos son para ellos. Tengo que... Simplicar. Tengo que intentar reentender la imaginación de los niños. Y hoy en día es un poco más complicado, ¿sí? Para poder ilustrar. Me ha gustado mucho ese tema y este... Y he estado haciendo... Llevo ya como... Ya ilusté... Yo digo que más de 14 libros, al menos 4 o 5 han sido publicados. Y el mío ya está también casi en puerta. Estamos casi definiendo todo. Y ya vamos para allá. Juan, ¿vos no hiciste también dibujos para Ana Barbera? Fue en mi época cuando estaba recién casado. Necesábamos casa, necesitábamos todo. Y afortunadamente, dijo, afortunadamente, todo lo mío ha sido alrededor de algo que tiene que ver con creatividad. Sí trabajaba, trabajé para el estudio. Un estudio que en México hacía las animaciones para Ana Barbera. Ahí producíamos a mano todos los dibujos. ¿Por qué los hacíamos en México? Pero está muy bien porque todos nosotros teníamos trabajo. Era más barato en México que aquí en los Estados Unidos. Definitivamente. Así. Entonces, y es mucho trabajo. Hay que hacer a nosotros. Nos pagaban por cada pie de película. Es decir, por cada trece, trece dibujos. Ahí es donde aprendí realmente a dibujar mucho la figura humana. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo Batman. Los primeros de Batman. Los primeros de La Mujer Maravilla. Trabajamos en todo eso. Entonces, la línea nuestra tenía que ser muy limpia para que, después de hacer el dibujo en azul, pasaba a los que hacían los acetatos, que eran increíbles, dibujando con tinta todo eso, y luego dándole color, y luego el movimiento. Todo eso me tocó ya, para que vean qué viejitos. Pero, ¿qué manera de hacer? Es que nada, saludemos a Dermida Pineda, a Sofía Gallardo Díaz, a Reina Ardón, que dice, hola a todos, gracias, a Araceli Vera, que nos está viendo, y a Migrantes Hispanos, que nos está viendo, y a Mapi Durán, dice, también ilustró Caminito de Letras, un método educativo honrado por la ONU. Ah, ¿te olvidaste de esto? Ah, se lo he olvidado decirnos. Sí, gracias, Mapi, por recordarme. Sí, es uno de los libros más importantes, porque fue el primero, en aquella época, que yo hice solo. Antes, los libros de texto, por ejemplo, éramos 10, 20, 30 ilustrados. Ese libro fue para mí solito, y es todo un orgullo para mí. Y después me entero que Mapi había estudiado con ese libro. ¡Mapi! ¡Qué belleza! ¡Mirad, increíble! Me quedó la curiosidad. Usted dijo, pintar para los niños de ahora no es lo mismo que antes. ¿A qué se refiere usted con eso? A la imaginación. ¡Ah! A que está completamente diferente. Obviamente, tenemos los medios de comunicación que instruyen, que son los que instruyen, no los neguegos, ¿eh? Son los que instruyen la mente de los niños, aparte de la familia. Entonces, ellos, ahorita, tienen todo lo que es de los dibujos japoneses, las películas, los libros japoneses, todo lo que es, es todo lo que manejan, ¿sí? Entonces, ahorita, tratar de ilustrar un libro para niños es así como que, y esos dibujos quedaron nada. Ya. Yo estuve enseñando en una época en una escuela intermedia, solo para niñas. Y, curiosamente, hice un ejercicio para ver qué cosa le interesaba a la niña de 11, 12, de 11, 13 años. Y el manga y todo, la cultura del anime japonés, está arrasando. Está arrasando con todo. Y yo he perdido trabajos, ¿por qué? Pues, porque ya no, ya no, yo no entro en el manga. Realmente, ya no, no es que no me interese. Es que yo ya traigo otra visión, traigo otras cosas que hacer y como que ponerme ahorita a, aparte de los temas que manejan, ya son temas completamente diferentes a los que, a las fábulas que nos manejamos. Que, por cierto, tenían sus cosas buenas y malas, ¿no? Pero era lo que se manejaba entonces. Con eso nos educaban. Aprendimos de las fábulas de Resopo. Aprendimos de los hermanos Grimm. Aprendimos de todo ello. Y, pues, ya me ha tocado hacer algunas ilustraciones. Pero, es muy, hoy en día es muy difícil entrar a la imaginación de los niños. Aunque no imposible. Siempre, sencillamente, pues, yo hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Ya. A ver, sí. Le llamo yo a hacer la historia detrás de la historia. Hay una historia escrita y hay una historia que vamos a leer, volvemos al punto que todos los lectores, tú te vas a imaginar una cosa, tú te vas a imaginar una cosa y yo otra. ¿Cómo le hace un ilustrador para hacer una, para ilustrar una historia y que los niños tú nos acepten? Eso es un reto fantástico, muy bonito, ¿sí? Entonces, por ahí van las cosas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Completamente. Como si hubiéramos entrado en otra tierra. Yo recuerdo una vez haber estado de visita para contar algo cómico y aquí se juntara a Mónica y su historia de que le pintó la malla el cuadro de la abuelita. Estaba de visita, estaba de visita en una casa y de pronto el techo de la casa era como de esos, como de oficina donde le ponían un cuadrado como de yeso, ¿no? Y que se movían. Se ponían y se quitaban. Sí, se ponían y se quitaban, como un falso techo, ¿no? Sí. Y bueno, estoy usando el baño y miro hacia arriba y veo que el cuadrado está desnivelado y a mí no me gustan los cuadros desnivelados ni nada desnivelados. Tengo como... ¡Ay, parece mi marido! ¡Uy, este que me gusta tocarlo, los acomodan! ¡Una obsesión con eso! Entonces me subo en la etapa del inodoro para cuadrar el cuadrito y se cae al piso un montón de ilustraciones en plan finero. En la portada presentaban a Lorenzo y a Pupita y a Longaraña y a Superman y a Aquaman y todo. Abro el libro, pues con razón estaba en la plataforma de encima del baño. Era todo pornografía. Por la fotografía ilustrada. Sí. Yo me quedé de... Imagínate, tendría que irse a un nuevo diseño y estaba pequeñita y yo no sabía ni qué... Yo temblaba y decía, ¡Ay, Dios mío, si me agarran con esto en la mano, me matan! Así que... Iban a decir que yo lo hice. No, yo en mí los metí ahí, dejé el techo como lo encontré y me hice la que nunca lo vi. Y a partir de ahí no tocaste más nada de ningún lado. no en esa casa por lo menos y hoy en día eso debe valer una fortuna debe valer una fortuna porque son inicios son inicios de algo prohibido claro a mi me dio un choque que eso te digo que tenía 9 años y todavía me acuerdo del momento en que pasó y luego estudiando un poquito más lo que es la ilustración encontré autores como John of Finland que no sé si lo conocerás que cuando a lo mediado de 1900 por allá ya estaba haciendo ilustraciones al carbón blanco y negro sobre un tema prohibido que era el amor entre hombres y sus pinturas ya son o sea son ilustraciones como tú dices de museo ahora vemos no creo traer ninguno pero ahora vemos muy normal el abrazo entre mujeres los hombres este con ellos dos este se llama el beso vamos a ver vamos a ver descubramos esto fue el inicio esto fue el inicio y veamos que sucede cuando tienes un buen traje boom ya está la obra terminada completamente diferente que belleza eliminamos toda esa toda esa visión de un cuerpo desnudo pero basado en los cuerpos desnudo podemos hacer el movimiento todo sucede en un parque en medio de un aguacero todavía falta terminarlo y dentro de todo esto hay una pareja besándose entonces por eso se llama el beso y si ves todo lleva para allá no es difícil encontrarlo señala ese es el movimiento estático hablábamos es movimiento dentro de lo que no se mueve y es lo que le da vida a una poesía a una canción a una obra a una obra de teatro es el movimiento ¿cuánto tiempo toma desde el boceto hasta la obra final crear una obra por ejemplo que en este caso tiene tantos personajes? esta lleva lleva un poquito de tiempo si lo hubiera hecho directamente sin interrupciones podría haberme tardado dos meses ahorita ya está vendida esta obra están esperándola pero necesito ya terminarla y son tantos personajes los que puse que tengo ahora que levantar todas las sombras tengo que terminar el aguacero está entrando aquí pero es para todos entonces esto ya me va a llevar un par de semanas más dejarlo listo porque si tienes que ir a México a fines de si no es una indiscreción preguntar sus obras oscilan a aquellos que quisieran quizás un día comprar y tener el honor de guardar para un legado sus obras oscilan en qué precio un regalo un regalo puede ser considerado buen precio una buena obra entre 250 y 300 tonales hay cosas más pequeñas hay cosas más pequeñas como esto por ejemplo esto ya es más una boterita una gordita es que es cuerpo humano cuerpo humano que belleza entonces como estas obras ya entran dentro de otro precio un poquito más barato pero son originales y tienen firmadas y todo si se firman directamente se les da la validez completa y así funciona acabo de terminar las ilustraciones para un manual para jóvenes que se llevó aproximadamente completas 30 ilustraciones y luego un montón de ilustraciones pequeñas que digitalmente se adhieron y estoy muy orgulloso se me pagó correctamente bien hecho no tengo ninguna fecha al contrario les agradezco mucho que se hayan picado en mi trabajo porque muchas veces el trabajo se va para los cuates y quien sabe que pasa si en este caso se eligió mi trabajo salió quedó entregado y ya estamos con todo eso y los precios varían según lo que sea así que pero para un regalo un precio normal en un tamaño más o menos decente vale que está entre los 250 y 300 dólares un poquito menos y es menos complicado todo depende y los murales y los murales no quiero hablar de precio depende del tamaño y depende de todo no de muchas cosas el más reciente fue hecho para él y también fui muy respetado con el trabajo y eso te compromete mucho a hacer un trabajo de primera pero si estoy contento y ellos están contentos con el trabajo así es varía mucho todo claro claro no todos los murales son hay murales en el antón que son cuatro rayas y ahorita si te digo 20 dólares puede ser caro o si te digo mil puede ser barato no es no es o sea no hay el precio es conforme logremos la obra ¿sí? también tengo tengo ya algunas personas que compran mi trabajo entonces con ellos como están comprando según va saliendo con ellos hay cierta elasticidad del precio ¿por qué? hay volumen están apoyándome están comprando un arte que posiblemente tardes 100 años o más en ser reconocido ya usted tiene un nombre antes de ver Sofía Gallardo Díaz dice hola gusto de saludarlos Zaira Torres dice el maestro Juan de Varela nos puede deleitar con una de sus obras en unas pocas horas mientras disfruta un café en el grupo literario Comala un placer verlo trabajar gracias gracias qué bonito tener el apoyo de Comala gracias de Comala para mí para mí es curioso son puros escritores poetas cineastas cineastas todo y yo soy el único que está en el asunto visual entonces pero las pláticas leer una poesía tuya leer una poesía de Marti es una inspiración bien bonita para seguir con el trabajo esto es lo que tengo ahorita vamos a hacer una estamos planeando vamos a hacer una antología del día de la mujer qué bien saqué tantos dibujos que los vi dije ya lo único que necesito es tener aquí las poesías y luego ya nos nos vamos formando y tenemos un libro increíblemente bien si ya mape me dijo que están curando quienes van a ser los autores quienes van a participar perfecto ella es la yo le llamo la hada madrina la que hace magia con su varita mágica si es es increíble la mape una herida absoluta gran poder de convocatoria y que hace todo con un amor y un desinterés único mucho desinterés si así es señor mape cuando su libro salga va a estar en amazon donde se puede comprar cuánto costará va a ser posiblemente va a haber un evento de circulación para poder hay dos libros uno es un compendio de todas las caricaturas que salieron en el periódico local en el río de llona en ese tengo permiso de imprimirlo pero sin venta o sea que nada más tengo permiso para 200 libros nada más va a haber 200 libros este obviamente una buena parte de eso va para la familia otros son mi perdón no tranquilo hay ajo mi otros libros son mi ¿cómo se llama? mi portafolios y este y luego otros son para podemos llamarlos mis fanos los que les gusta mi trabajo estamos viendo la manera de pues de qué va a suceder con esa esa es una y el libro de la misma Zaira Torres dice gracias por ponerle la estrella a lotería diseñando la portada y Mappy Durán dice y Coco está incluida en esa antología en esa antología claro gracias gracias que bellas son vamos a dar una pausa a su garganta y leer nuestro segundo poema de la misma ¿qué le parece? así se puede tomar usted su traguito de agua en paz de un poeta salvadoreño que fue asesinado en 1975 periodista luchador revolucionario Roque Dalton Roque escribió amo tu desnudez porque desnuda me bebes con los poros como hace el agua cuando entre sus paredes me sumerjo tu desnudez derriba con su calor por los límites me abre todas las puertas para que te adivine me toma de la mano como un niño perdido que en ti dejará quieta su edad y sus preguntas tu piel dulce y salobre y que respiro y que sorbo pasa a ser mi universo el credo que se nutre la aromática lámpara que alzo estando ciego cuando junto a las sombras los deseos me ladran cuando te me desnudas con los ojos cerrados cabes en una copa vecina de mi lengua cabes entre mis manos como el pan necesario cabes bajo mi cuerpo más cabal que su sombra el día en que te mueras te enterraré desnuda para que limpio sea tu reparto en la tierra para poder besarte la piel en los caminos trenzarte en cada río los cabellos dispersos el día en que te mueras te enterraré desnuda como cuando naciste de nuevo entre mis pies muy sencilla que beces que beces hasta más prioridad lo acabo de descubrir este poema qué maravilla Mappy Durán dice Mónica Capana Roca Erbillena Juan de Varela qué programazo éxito absoluto a los tres gracias Mappy gracias Mappy te queremos ya qué no cubrimos qué falta por decir bueno el tema de dónde saco mis temas por ejemplo vamos voy a darme 15 segundos para traer una obra que traje para hablar del tema esta sí es una obra también desnudo pero es muy importante por favor por favor tomase su tiempo cuál fue tu primer desnudo que viste Mónica ese 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 en el cuadro de mi abuelita yo no yo debía tener cuatro ahí pero mi abuela era muy represora no sé de quién era ese cuadrito pero estaba firmado y todo y lo arruiné lo arruiné pero bueno después vi bueno desnudos como los de Miguel Ángel como los de no y que si caminas por ciertas ciudades europeas más que nada es muy normalito pero es lógico que es normal el tabú creo que está más más fuerte de este lado del charco del otro lado y siempre en la comunidad en la comunidad latinoamericana la reflexión es más grande con la religión y la moral exacto exacto wow este cuadro es muy bonito es muy bonito pero tiene una implicación muy importante porque se llama reencuentro cuando sucedió todo lo de la lo del COVID no nos dejaban ni tocarnos o sea era era todo a distancia no podíamos ver a nuestros nietos a nuestros y tampoco a nuestra pareja o amores o lo que sea y este reencuentro este lo hice para mostrar la necesidad de tocarse de salir corriendo y encontrar a la persona que quieres a la persona que ama hay una desesperación una ansia una desesperación es una ansia que muestra el dibujo ¿sí? y por qué desnudos porque tuvimos un renacimiento correcto completamente o sea nacemos desnudos y este y morimos también aunque después nos pongan nos vistan nos vistan nos empiezan a poner pañales pero pero fue muy importante para mí para mí escribir este es un escribir un reencuentro entonces los temas nacen pues de la vida cotidiana completamente sí creo que con el COVID a todos como que nosotros dábamos por sentado el que íbamos a poder vernos tocarnos reunirnos y a veces nos pasábamos de de vernos y de reunirnos y de abrazarnos ver a tus hijos así en la distancia o por teléfono fue muy duro fue muy duro yo recuerdo que ya cuando nos dejaron salir tenía yo una exposición en Guadalajara una exposición hecha con puros dibujos hechos durante el encierro en el aeropuerto estaba todo tan de cabeza que me entró un pánico un pánico horrible de que yo juraba que no me iba a subir al avión porque pensó que se iba a contagiar una angustia un miedo y empecé a jalar y dije ya es hora de subirse al avión me voy a subir pero ahí marqué el teléfono y le hablé a mi amigo en Guadalajara le dije por favor ve al aeropuerto yo sé que voy a llegar a medianoche yo sé que voy a molestarte pero necesito que vayas y fue fue porque fue un día un soplo empezado otra vez a vivir ya no brincar ya no tener miedo ya no traer la máscara ya mil cosas que fuerte que fuerte que fuerte cuando anunciaron que todavía no habían puesto todas esas restricciones de que no se puede abrir más de tanta gente que hay que poner máscaras que cerraron las escuelas cuando hicieron el anuncio yo recuerdo yo vivo cerca del downtown llamar a una amiga y decirle me muero por ver todos los murales en el downtown pero siempre está el problema del estacionamiento está el problema de que pues no te atreves a andar por el downtown por meterte por todos esos callejones porque a veces te encuentras con cierto elemento que no te quieres encontrar y dije ¿qué te parece ahora que está muerto el downtown lleno de policías y nos montamos en una bici y vamos al downtown a ver en todos los murales no había un alma en la calle más que los dos o tres policías en cada esquina y fue alucinante porque era estático el tiempo parecía así como congelado no había un ruidito un carro nadie entrando ni saliendo de un edificio y fue uno de los paseos más bellos de mi vida lo haría de nuevo pero no en circunstancia tan fatal yo creo que a todos nos cambió a todos nos tocó adentro adentro y de ahí hice un cuadro muy bonito que me encantó a mí en un parque otro grupo de gente bailarinas como en este caso pero todas con la máscara puesta y este pues yo dije no se va a vender pero a a la esposa de mi hijo a mi nuera le gustó mucho y dice vamos a poner este cuadro en la casa y mi hijo se negaba como que le tenía miedo no es que mira lo que nos recuerda pero una vez que subo enmarcado y puesto en la pared para mí me fascinó es una belleza de cuadros donde a pesar de que estuvimos enmascarados y todo eso la gente estaba conviviendo en un parque estaban platicando viéndose bailando haciendo cosas o sea no importa cuánto nos cuánto nos cubran cuánto nos quieran nos escondan siempre yo creo que como humanos vamos a tener esa necesidad de estar en contacto con los demás y ese cuadro me puso muy orgulloso verlo en la casa de mi hijo toda su obra es digna de orgullo nosotros aquí en cultura consabresora estamos honrados de haberles tenido con nosotros muchas gracias esto es su hogar cuantas veces quieran manténganos al corriente y por favor manténganos al tanto de sus exhibiciones sus cuentas de circulación de libros ahorita yo sé que tengo ya una exposición lista pero no sé cuándo ni siquiera es más apenas voy a empezar a hablar con mi contacto de Guadalajara con Marco Aníbal una excelente artista para ver si hay qué posibilidades hay para esta exposición y empezar a moverlo pues mucha suerte que todo se fluya y que le vaya súper bien como siempre gracias gracias a ustedes por tenerme en el programa hasta el próximo martes hasta el próximo martes y hasta el próximo martes a las 6 de la tarde con Meridiano Coco hoy presentando el cuerpo en movimiento y los desnudos en cultura con sabrosura por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo